Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza México, historia y leyenda convoca los testimonios de lo real y lo imaginario bajo el amparo de la palabra Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención, aquí vamos a contárselo todo En el santuario popular mexicano no faltan figuras estrambóticas Que han conseguido perdurar a través de los años Se trata de hombres o mujeres que han sido capaces de dejar una huella profunda en los territorios de la fe Que son siempre, lo sabemos, un misterio ¿Qué extraños mecanismos hacen que algunos cuantos consigan esto? A qué profundas realidades de la psique colectiva se deberá el desmedido arraigo Que algunos personajes consiguen al quedar ya para siempre detenidos Entre las páginas de sus propias leyendas Tal es el caso de Juan Castillo Morales Un militar oaxaqueño, fusilado en la ciudad de Tijuana, Baja California El 17 de febrero de 1938 Y a quienes sus seguidores, que identifican simplemente como Juan Soldado Atribuyen una larga lista de sorprendentes milagros Su veneración parece concentrarse, sobre todo, en el Pacífico Mexicano Y en el suroeste de los Estados Unidos Es común encontrar en algunas rancherías o a la vera de las carreteras y caminos Pequeñas capillas edificadas por sus seguidores más fieles y agradecidos En las imágenes se le presenta de manera idealizada Incluso con las insignias del oficial que nunca fue en verdad El hombre, que poseyó en vida rasgos indígenas Es representado con características europeas Y con una corpulencia que jamás poseyó Antes de continuar con esta historia Es necesario contar algunos hechos sociales acontecidos en aquella ciudad fronteriza Durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas Sucedió que, movido por un celo puritano El presidente michoacano decidió cerrar los casinos que operaban en la frontera Y que tantas ganancias habían generado durante el período de la ley seca en los Estados Unidos Los dueños de aquellos establecimientos se negaron a indemnizar a los trabajadores Así que el presidente decidió dejarlos operar los antiguos casinos como centros turísticos Me refiero claramente a los trabajadores La verdad es que, en cuanto los ex empleados reconvertidos en dueños Tomaron control de la administración Muy pronto comenzaron a organizar nuevamente juegos de azar Lo que irritó al presidente Quien de nuevo se apropió de aquellos negocios Para convertirlos finalmente en centros escolares Esto sucedió en diciembre de 1937 Esto tuvo una repercusión importante Porque los líderes de los trabajadores despedidos Organizaron un movimiento llamado Huelga de los Sentados Para tomar la presidencia municipal Y exigir ser reinstalados en sus antiguos puestos En este contexto fue que sucedió la desaparición y muerte de la niña Olga Camacho Martínez Hija de uno de los líderes del movimiento Algunos historiadores deseosos de lavar la imagen del santo popular Quieren vincular ambos sucesos Afirmando que la ejecución del militar Se debió a las presiones del líder del movimiento Para aclarar el crimen Nada más alejado de la verdad Como lo vamos a ver hoy aquí Volvamos a la fecha funesta El 13 de febrero de 1938 Desapareció la menor de su casa Al parecer se encontraba jugando por fuera del domicilio Al menos eso es lo que se pensó en un primer momento La población entera Conmovida por los hechos trágicos Decidió sumarse a una búsqueda desesperada Por aquel entonces Tijuana contaba con apenas Más o menos unos 19 mil habitantes A las 10 de la mañana del día siguiente Unos hombres que habían buscado toda la noche Dieron con el cuerpo degollado y ultrajado de la pequeña La noticia se divulgó con lógica rapidez Enlutando a aquella población La noticia cruzó la frontera El condado de San Diego Ofreció los servicios de un experto en dactilografía Para buscar ayudar en la resolución del espantoso homicidio Las autoridades locales aceptaron la propuesta Y antes del mediodía Cruzaba a pie el puerto de entrada en la frontera El detective Ed Dickman Quien fue recibido por un par de policías municipales Con instrucciones de llevarlo Inmediatamente al lugar de los hechos Así sucedió Unos cuantos minutos después El norteamericano se bajaba de la unidad Encendía un cigarro Chesterfield Y se dirigía con paso calmado Hasta el sitio en el que permanecía el cuerpo de la pequeña Cubierto con una cobija Que unas mujeres le habían colocado encima Algún alma caritativa Había encendido también un par de velas Humildísimas Colocadas dentro de una lata aceitera Alrededor algunos perros husmeaban con curiosidad Al investigador le bastaron unos minutos de observación Para darse cuenta de que aquello sería de muy fácil resolución El asesino había dejado demasiadas pistas Entre ellas una huella de calzado Con una figura geométrica en el centro Un diamante La policía local informó de una lista de posibles sospechosos Entre los que se encontraba Juan Castillo Morales Con una celeridad realmente sorprendente Los investigadores habían arrestado de manera provisional A los presuntos delincuentes Mister Dickman quiso hacerles un par de preguntas A cada uno de ellos Al terminar Sacó de su bolsillo izquierdo Una pluma fuente De color rojo sangre Y subrayó un nombre en su libreta Juan Castillo Morales Después pidió que localizaran a la esposa Así lo hizo la policía Y en menos de una hora La mujer se encontraba en aquella pequeña habitación Mal iluminada Y que hería a sudor y tabaco Pocos esfuerzos fueron necesarios Para que la esposa Lo contara todo El día anterior Juan había llegado a casa en estado de ebriedad Y con la ropa ensangrentada Le pidió a la esposa que se la lavara Asegurando que se había visto envuelto en una pelea puños con un compañero La mujer no le creyó Y dejó la ropa Según sus palabras En una esquina Los municipales Fueron a recoger aquellas prendas Y se presentaron de nuevo en el lugar Esta vez Entraron a la habitación contigua Donde Juan esperaba con la mirada fija En el suelo Mister Dickman Entró con firmeza Y arrojó aquellas prendas Frente al acusado El hombre se encogió de hombros Y no tuvo más remedio Que confesar lo sucedido Contrario a lo que se creía La niña no fue raptada del exterior de su casa Sino que había caminado un par de cuadras Hasta una tienda llamada La Corona Donde había comprado unas chucherías Y al salir El hombre la siguió Y unos cuantos metros adelante La golpeó fuertemente en la cabeza Con una piedra En estado inconsciente La llevó en brazos Hasta un establo Que se encontraba Por fuera del cuartel Por la parte de atrás Y ahí abusó sexualmente de ella En repetidas ocasiones Después la estranguló Y finalmente le cortó el cuello Con una botella rota Finalmente la cargó echada Sobre su hombro izquierdo Y caminó hacia un lugar De matorrales localizados A menos de un kilómetro del lugar Junto a un bosquecillo De mezquites achaparrados Ahí abandonó el cadáver De la criatura Apenas había caído la noche Y el crimen ya había sido resuelto Sin embargo El detective no quiso volver a su país Sin verificar algunos detalles Más Que confirmarían definitivamente La culpabilidad De Castillo Morales Después de un escrupuloso examen Del cadáver de la niña Pudo descubrir en las uñas De la mano derecha Algunas fibras pequeñísimas Que coincidirían Bajo el microscopio Proceso que él mismo Realizaría de vuelta en San Diego El día siguiente Con la tela ensangrentada Del militar Además confirmó al 100% Que las huellas digitales En el cadáver de la pequeña Olga Y las de Juan Eran las mismas Hubo un tercer elemento forense Que habla A las claras De la naturaleza viciosa Del asesino El cuerpo de la difunta Tenía marcas de mordidas En varias partes Dichas mordidas Resultaron plenamente coincidentes Con la dentadura del inculpado Antes del mediodía siguiente La estación de policía local Recibió una llamada Proveniente del otro lado De la frontera Una voz grave y cavernosa Típica de fumador Afirmó lacónica Con su acento Anglosajón Tienen al hombre La población estaba al tanto de esto Y como suele suceder Cuando la indignación popular Se desborda Cientos de hombres y mujeres Se apersonaron iracundos Pidiendo al reo Para ejecutarlo Ahí mismo Llevaban una soga Y tenían las claras pretensiones De colgarlo Del árbol Más próximo El jefe De la policía Se hizo fuerte Y pidió a sus hombres Que defendieran A como diera lugar La vida Del inculpado Recordemos Que la pequeña Olga Era hija Del líder Del movimiento Huelguista Así que aquella Turba Con los ánimos Caldeados No estaba dispuesta A negociar nada Acabarían Incendiando el edificio De la policía Y varios edificios Más Entonces El jefe De la policía Se deslindó Diciendo Que Como era militar No pertenecía A su fuero Juzgar a aquel hombre Al parecer La presión Fue tal Que llegaron Órdenes precisas Desde la capital Del país Para que el asesino Les fuera Entregado A los militares A quienes ya Se les había Informado Por línea interna Con detalle Lo que deberían Hacer Y así se hizo La tropa Vino por el hombre Que salió De aquel edificio Chamuscado Con un costal En la cabeza Encadenado De pies y manos Mientras dos filas De militares Se abrían paso Entre la turba A punta De culatazos La evidencia Era aplastante El condado De San Diego Remitió Un reporte Detallado Y científico Explicando La información Recabada Por el investigador Y avalada Por el personal Forense De una Naciente Oficina Norteamericana El FBI Dichos documentos Fueron signados Por un agente De nombre William Menke Los militares Se escudaron En esto Para montar Un juicio Sumarísimo Que despacharon En horas Tras las cuales Juan Castillo Morales Fue sentenciado A morir Frente Al pelotón De fusilamiento Sin embargo Y esto Tal vez Abone a la leyenda No se trataría De una ejecución Clásica Sino De la Implementación De la llamada Ley Fuga Digo Digo que el caso Es curioso Porque esta ejecución Me refiero A la ley Fuga Es de naturaleza Extrajudicial Y solía ser Practicada En la clandestinidad Alegándose Después Una situación De fuga Resuelta A tiros En este caso No fue así Sino que se anunció El lugar Donde se realizaría Para que el pueblo Fuera a contemplar Aquel macabro Espectáculo Supongo Que esto Se debió A dos hechos Puntuales Primero Que se trataba De un militar Y buscaban Acaso Descargar un poco La culpa De ejecutar A un hermano De armas Segundo Es claro Que con esto Se buscaba Saciar La sed de venganza De la población Llegado Llegado el día Del cumplimiento De la ordenanza Los hechos Sucedieron De la siguiente Manera El reo Fue llevado Al exterior Del cuartel Acompañado Por dos pelotones Para evitar Que efectivamente El reo Se fugara Al tratarse De un blanco Móvil Juan lloraba Y daba gritos Y por momentos Se resistía A caminar Por lo que Debía recibir Culatazos De sus Ejecutores Que incluso Tuvieron que Cargarlo en brazos En el último Tramo del recorrido Llegaron A una ladera Cercana Y el oficial Encargado De la ejecución Pidió a la multitud Que se quedara Donde estaba Y que no dieran Un paso adelante De cierto punto Que habían Establecido Con una raya De cal Como las que Se utilizan En los llanos De béisbol Juan se limpiaba Con el dorso De la mano Dos chorretes Lodosos Que le corrían Por las mejillas Vio el sol Esplendoroso Y de pronto Se sintió animado Pensando Tal vez Que efectivamente Podría escapar Respiraba Jadeando Esperando El momento En el que Pudiera salir Disparado Para alcanzar Su libertad El oficial Dio la orden A sus hombres Para que estuvieran Listos Y ellos Asintieron Corre Dijo Aquel hombre De bigote Y que pi Juan No lo pensó Y avanzó En zig zag Como un animal Acosado Por sus cazadores Entonces Quiso la fortuna Que en ese Preciso momento Apareciera En aquella loma Un niño Empujando Una carretilla En la que Llevaba Unas latas De salvado Para alimentar Un par de cerdos Que su familia Tenía En un chiquero Próximo El oficial Ordenó De inmediato A sus hombres No disparar Y salió En carrera Detrás de Juan Indicándole A gritos Al muchacho Que se regresara Corriendo Por donde Había venido La criatura Abandonó La carretilla Y comprendiendo Lo que estaba Por suceder Regresó Por donde Había venido Agachado Suponiendo Acaso Que de un momento A otro Comenzarían A llover balas La multitud Que contemplaba Todo aquello Con un gesto De profundo Asombro Y preocupación Vio como De nuevo El oficial Habiéndose Reunido Nuevamente Con su tropa Ordenaba Disparar Entonces fue Que Juan Llegó Hasta un cerco De alambre De púas Que separaba Aquella loma Del cementerio Utilizando Como estribo La saliente De un poste Se disponía Se disponía A dar El salto Cuando llegaron Las balas La gente Dio un grito Al ver Cómo se movía La camisa De aquel Condenado Debido al impacto Por la adrenalina Por la adrenalina O por lo que sea Juan Consiguió Poner Pie En tierra Del otro lado Ya en el Camposanto Y caminó Tambaleante Sintiendo Un frío Terrible Que comenzaba A subirle Desde las Plantas De los pies Estoy parado En una barra De hielo Pensó Imaginando Aquellas barras De hielo Que alguna vez Vio de niño En la plaza De su natal Oaxaca Y que las Neverías Utilizaban Para realizar Sus helados Y paletas Que vendían A la gente Que salía De misa Los domingos Entonces Sintió Que su cuerpo Era Espuma Que todo Su cuerpo Estaba hecho De espuma Y que como Espuma Era Sorbido Por la sed De la tierra Se había Hecho De noche Y solo Escuchaba Como el mundo Se iba haciendo Distante Y pequeño Como un tren Que se aleja Para siempre El oficial Lo había Alcanzado Y se había Cortado La mano derecha Con una De las púas Al cruzar Hacia el predio Del cementerio Para terminar Su tarea Se limpió Una gruesa Gota De sangre En la pernera Del pantalón Y lamentó Tener que estar Ahí A esa hora En ese Preciso Momento Desabotonó La funda De baqueta De su reglamentaria La sacó Lentamente La dirigió Hacia la cabeza Del ejecutado Y disparó Sin vacilar Un solo Instante Volteó Hacia la gente Y vio A lo lejos La mirada Del pequeño Que parecía Pedirle permiso Para volver Por su carretilla Y sus latas De salvado A final De cuentas Las cosas Del mundo No pueden Detenerse Por un muerto Esto fue México Historia Y leyenda Escrito Narrado Y editado Por Alex Ramírez Arballo Locución De Alicia Terán Orduño No No Gracias por ver el video.